Hola a todos, ¿cómo estáis? Mua, bienvenido a otro vídeo más de Mario Kart Tour, ¿cómo cada miércoles? Eh, segunda parte de la temporada de tuberías, segundo arranque Eh, está la cosa muy tensa, ¿vale? Porque está Floruga como premio de liga Está la gente matándose por él muy fuertemente Muy fuertemente Yo le he metido los cupones que pude porque estaba en puesto 4, me bajaron al 5 Y digo, a ver Y le he metido los cupones que pude al traje de mi Floruguin Y espero que no me hayan bajado Hoy vamos a gastar rubises, vamos a tirar la casa por la ventana Voy a comprarme muchas cositas de la tienda Así que voy a agregar a gente otra vez a mi lista de Amiguis de Mario Kart Tour Os dejo mi código Amigui, ¿vale? Y os recuerdo que para que os agregue tenéis que ponerme en comentarios 3 datos muy importantes Si falta uno solo, no os voy a agregar Tienes que decirme, vuestro nombre es Mario Kart Tour Eh, la liga en la que estáis Y vuestro piloto favorito de Mario Kart Tour No puede faltar ninguno de esos 3 datos, ¿vale? Voy a ir agregando según quien comente primero Entonces, si te das prisa, pues estaría bien Pero ponme los 3 datos Si no, no te agrego También importante, lo digo siempre Y por si acaso lo seguiré repitiendo Eh, cada X tiempo siempre borro a la gente que te va a agregar la lista de Amiguis Y luego voy a agregar a la gente nueva Que me ha pasado una vez que he borrado gente aún sabiendo esto Y se han enfadado porque los he borrado Nunca es personal, siempre voy rotando Pues porque me sale de lo que viene siendo el coño ¿Sabes? Entonces, agrego y borro y agrego y borro según cuando me apetece Y por cierto, esta es la manicura como quedó Se ve cacota porque a pesar de que es pleno día No puedo tener las personas abiertas Porque me da luz en toda la cara y queda como muy Pero me encanta como quedaron las uñitas ayer En el directo, que tenéis por cierto el directo en Youtube En la parte de directo, pues ahí Y hablando de Floruguin El viernes, a las 8 de la tarde del Española Subiré al canal el Speed Pen de Floruga, ¿vale? Que he durado 10 minutitos Se ve en un pliski Está a la venta por cierto Pero esto ya lo diría más en detalle en el vídeo Que subiré el viernes, ahora no Esta semana está como destacado en la tienda Pepito Piraña Que aprovecho para mencionar casualmente Que en su momento hice un vídeo de Speed Pen de Pepito Piraña Cuando hizo su debut de Mario Kartur Os dejo casualmente por aquí también La portada del vídeo Y abajo en la descripción tenéis el link directamente Al vídeo de Speed Pen Y lo que también tenéis en la descripción Son los links de mis redes sociales Sígueme para ahí Y que más Así Dentro de una horita al acabar este vídeo A las 8 de la tarde del Española Estaré en directo en Youtube, ¿vale? No en Twitch, en Youtube En directo, Youtube Directo, Youtube Jugando al arranque de Mario Kartur Antes sabéis que lo hacía en Twitch Ahora lo hago en Youtube ¿Por qué? Pues me sale el coño, hijo, ¿qué pasa? Dios, en la voz de Manolo O sea, ve encima Y al final del vídeo Os voy a enseñar dibujetes Que me han mandado gente que me sigue Desde el grupo de Telegram y tal Para que veáis su arte bonito Y maravilloso Y brillo 7 minutos de intro Es un récord personal De mi persona Personosa Joder, chaval Las putas intros interminables Bueno, ahora sí Vámonos No sé si me dejo algo Pero ya me da igual Cosas de estrella y de cosas Deshidratación Para irte de rosaca Pero no Vámonos A ver qué cosa Que a ver ¡Ay, bien! He sido puesto uno No me han tirado Liga 66 Nos acercamos de nuevo A esa liga Que tú y yo sabemos Que no voy a mencionar ¡Florugui! ¡Ay, qué bonito, tío! Me encanta Me encanta Es que, ya os digo No me gustaba antes De que se me tiran En el Mario Kart Tour Pero es que luego Después de ver Que tiene el personaje gigante Y verlo que es tan redondito Y tan cuqui Y tan achuchabrita Y tan mofletín Es que mira que mofletitos Mira que mofletitos ¡Qué moni! ¡Ay, qué moni! ¡Ah! Los huevos de Florugui Pa, 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 pa Es que tiene salto Con acelerón, tío Es que este arranque Había que ganarla Este arranque Había que puto ganarla ¡Uh! Tuberilla doradita De arranque Catapón A ver, está bien Está bien Lo que pasa es Me recuerda mucho Al Subacu Auto Que es el car Que me gusta menos De todo el juego Entonces es como ¡Oh! ¡25 rubis! Eso es lo que estamos diciendo Pero bien Vale Cosas Y más cosas Y más cosas Y más cosas Vale Y más cosas Y más cosas Joder, chacho ¡Cuánta cosa! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! A ver, te mentirigo Con los puntos que tenía Y el hijo de puta, ¿eh? El hijo de puta El segundo Tenía 95k, ¿eh? Ha subido 2000 puntos más Casi 3000 ¡Hostia! Estaba ahí Olisqueándome Las cosas Olisqueosas Cuidadito, ¿eh? Cuidadito Menos mal que le metí cupones Hasta por el culo, tío ¡Joder! Vale Pues tenemos a Pepito Pireña En el juego Creo que por segunda No, no me acuerdo ¿Dónde son cuántas veces Hasta en el juego? Lo tenemos otra vez En la segunda semanita Esto lo jugaré luego Más lo que nos interesa Que es La tienda Evidentemente No creo que compré nada Hoy Today Ahora mismo Right now Tenía boomeranzo Si no recuerdo mal Si Nope Nope Este car que tenía Uh, 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 uh Uh, es alto Interesantoso Las alas Que las pille Pepito Pireño De Aradito Sigue en la tienda Tentándome fuertemente No No creo No sé Si no sé Oh, el ritmo bondorado, tío Y sigue Hostia, Paulín Sigue ahí, ¿eh? Me la han puesto Paulín Vaquera Ahí en la tienda En mi puta cara Pensé una cosa, tío Pensé Que los pilotos Con cajas de monedas Cada vez que me salgan En la tienda Comprarlos Porque si les subo un nivel Que sí Que van a ser los cupones Pero muchas veces Los cupones Si estoy flojada Los suelo comprar Con dinero real Entonces Me da un poco más igual ¿Sabes? En plan Me da un poco más Me da un poco igual Gastar rubíes que no Pero no sé No sé No, no voy a gastar No voy a gastar Dice que se me salía Placa.ro En la tienda Lo compraba Pero Como no me ha salido No voy a gastar En un momento Vale Tenemos cuatro mil y pico Fichas para las tuberías De tiendas de fichas Aquí Nena Que me interese Aquí A ver Esto, esto, esto Esta mierda Es que me quedé a cero Me quedé a puto cero Y debería comprar Cupones de car Porque Quiero decir una cosa ¿Qué es lo que haces con los pilotos? Conseguir Veintipico Cupones Creo que eran Veintiuno Veintiuno Nunca me acuerdo Y voy a crear los karts Que más circuitos me cubran Que tengan Sato con acelerón Porque Estoy muy floja de car Tío Estoy siempre muy floja de car Bueno Bueno Aquí me sale como que las he corrido Pero no Era porque me salió un desafío De monedas O no sé qué coño Y corrí las pistas Con lo peor que tenía Para hacerme puntos Y corrí No automático Corrí en plan Dale Pero sin jugar ¿Me entendéis? Entonces Los puntos que tengo No son reales Son Imaginación del subconsciente Bueno Vamos a ver Estoy por meterle cupones Al pepito pireñitas Tío Estoy por meterle cuponcitos Es que Ojito Cuidado A ver Aquí me duele una pista Voy a usar A Toadet Porque tengo nivel 5 Es que me gusta Que sean carcomunes Tío ¿Lo puedo subir El nivel este? Justo Dios Media hora Media hora Subiendo puntos Tío Sigo diciendo Le deberían poner una opción De aumentar Todos los cupones Que puedas Hasta el nivel máximo Que puedas Porque esto Esto no Esto no es Esto es una pérdida De recursos Tiempo y dinero Y energía Y ganas de vivir Que no No puedo Yo con mi vida No puedo O sea Que da buen día Está la ventana sucia Ahora tengo que limpiar Ay Dios mío De bien le falta un cacho A esto Vamos hijo Vamos Pero casi Casi está Vamos nomás Ya está Tú no tardar Vamos Joder Después de media puta hora Cojones Y encima Me salta la animación Por esto ya Que esta coño Bueno Nivel 8 Aquí le puedo meter Más mierda Le puedo meter Más mierda Uff Está la ventana sucia La tengo que limpiar Porque la opción De subirle Todos los cupones Para el siguiente nivel Es mucho esfuerzo Para el Nintendo Hijo de puta ¿Le puedo meter más mierda? Le puedo meter más mierda Vale Ya por fin Después de dos horas Ya está Al max power Pues car A tope de power Y ala Tengo dos alas Al siete Colega Y las dos Con los mismos puntos Base Que pillo Rayon O Omega 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 Por la puta cara Que es mejor Rayon O la mierda Es que como es temporada De recoge ficha Quizá mejor El champi gordo Porque así Pues cojo más ¿Saben? Nos ponemos series A ver Uff Estoy tentada Muy fuertemente Tío De coger la tienda Reventarme los rubies Y subirme a Pepito Piraña Torado A tope En plan Comprarlo tres veces Para subirlo de nivel Y Y me quedo con a gusto ¿Eh? Porque hoy tengo ganas De gastar dinero O sea dinero no De gastar rubies Anda Esto es la pista El revés De la semana pasada ¿Por qué siempre hacen eso? Con las pistas De la vuelta Como los calcetines Mando la vuelta Como un calcetín Coño Que me como Los rambas ¡Wiii! ¡Ay! Los fichitos Mierda Claro Y por eso Está bien el champi gordo Porque así Recoge más monedas A menos que sea yo Que si eres yo Pues las ignora siempre Te comes la bomba Porque En fin Estoy así De configurar ¡Wiii! Y me como toda la puta Joder Es verdad que asco A ver Martilloso Ahí está He hecho una cosa bien De 50 Muy bien Consigamos Fichita Bien Vale Muy bien El cara este No me fijo Si eres de salto De que cojones era ¡Wii! ¡Wii! Vale Muy bien Vamos a meternos ahora Por la azul Que es la más recta ¡Uh! Hostia Es que No me he fijado Si la pista es X O RX O su puta madre Creo que es X ¡Eh! Algo de X será ¿No? Porque había mucho saltito aquí Saltito Saltito Oye que voy en tercera Hostia Vale Bien Ahí está Fichita Vale La cosa sería que la primera ¡Flurugui! Por cierto Tengo que correr una carrera Con Flurugui ¡Hostia! Vale Sí Me encanta Me voy primera Y tengo el martillo Para lanzarlo para adelante ¿Sabes? También lo ponen para atrás Pero lo suyo Lo ponen para adelante Para reventarlo para atrás Vamos Vamos O sea al revés No sé qué coño he dicho Que lo suyo es estar para atrás Y lanzarlo con los delante Porque suele acertar Entonces pues bueno Es como si estás primero Y te sale la ruta del 7 No va a pasar Pero es porque me entendáis ¿Sabes? Pues bueno Sí 23K Es un poco puta mierda Por los niveles que tengo Pero Oye Tampoco está mal Vale Y me parece que el pepito piraña No lo tengo en más pistas ¿Verdad? Bien Cosito ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Muy bien A ver Aquí te Hostia De puta mierda Va a estar jodida Este ranking También ¡Ay! ¡Flurrugín! Hostia Bueno no Esto tenía lo que iba a decir Vale Aquí tengo a Flurrugín Voy a mirar antes de correr Esta pista Que tengo aquí Vale Eh Lo voy a hacer Lo voy a hacer ¿Me arrepentiré? Probablemente ¿Me importa ahora mismo? No No Vale Tengo 974 Rubises ¿Puedo comprar el pepito? ¿Cuántas veces? Tres ¿No? Tres Vámonos Vámonos Nivel 3 ¡Bien! ¡Vamos! Vale Otra vez Hostia Ahora me cobran más cabrones ¡Bien! Vale ¿Y otra más? Vámonos ¡Bien! ¡Uh! Cajas de monedas Plus ¡Oh! Que no lo he enseñado Tengo Tengo cositos nuevos De cajas de monedas Era Era el destino Tío Era el destino Hay que Hacenar cajas de monedas En el En el vídeo De la mejor forma Vale Muy bien Entonces No puedo comprarlo más Porque ya lo he comprado Varias veces Y lo que voy a hacer ahora Es una cosa que llevo Como 6 meses Queriendo hacer Y que nunca he hecho Y ahora lo quiero hacer Ahora lo quiero hacer Vale A ver Eh No Esto Hostia Buena eso también Eh Nivel 4 Vale Le puedo Hostia no Bueno nivel 4 Da igual Vale entonces Hemos comprado A repito piraña Hasta tenerlo nivel 4 Entonces ahora Vamos a ir A la tienda Y tenemos cositas Vale Además cositas Muy jugosas Y muy guapas Entonces lo que voy a hacer Por fin Es usar Mis dados de Halloween Mis dados de Halloween Vale Para Eh Recordáis que yo me cabré Mucho hace Pues hace No sé Mucho tiempo Cuando quito las tuberías De Mario Kartur Porque le quitaron El elemento de azar Y las compras No iban a tener tanta emoción Para mi Mis gameplays Y las cosas Bueno Pues se me ocurrió En ese momento Algo para devolverle El elemento de azar Voy a coger Un dado Al azar No es al azar Porque no sé cuál voy a coger Pero es un dado al azar Vale No estoy mirando Lo que estoy eligiendo Oh 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 que sorpresa Me ha sido esperada Entonces ahora cojo el dado Que no sé cuál es Que sí sé cuál es Pero no sé cuál es Lo meto aquí Y Cataplonchi Plonchi Plonchi Para Pam 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 Vale Entonces ahora ¿Dónde coño está? Aquí Vale A ver No sé lo que ha salido Vale A ver si la hija puta Esta enfoca Eh Esto Esto es el uno Vale Uno Así que vamos a comprar A Pauline Rosa Cosas ¿Vale? Estoy guay tío Y sí Eh Como solamente hay seis En este dado Solo puedo comprar pilotos Ya más adelante Usaré un dado con más caras Y poder comprar pues Cards Y alas Y esas cosas O igual lo hago después No lo sé Voy a tirar otra vez Por piloto Plum Cataplonchi Plonchi Plonchi Cataplonchi Plonchi Plonchi Para Pam Tienes ganas de hacer esto Que me moría tío Vale Segunda tiradita No sé que ha salido Espero que enfoque El hija de puta de la cámara Ha salido El cuatro Vale Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Toma Ribobón Tío Buenísima 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 Qué guapo Vale Me habría gustado también Que me saliera Paulín Bumerancio Por estética Pero bueno Vale Y ahora Vamos a tirar Por los cards Si me cae La calabacita Que hay una calabacita Aquí Que en teoría Es el uno Pero no sé Si me sale la calabacita Voy a reiniciar la tienda Vale Y he tirado otra vez Qué guapo tío Me voy a quedar sin rubias Como un hija de puta Pero bueno Cata pluchi 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 Cata pluchi 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 Vamos a ver Hijo de puta No sé lo que ha salido A ver si enfoca El dos Y el dos Vale Es este card El dos Es este card No sé si me sirve O no No sé si Ni siquiera Si lo tengo Vamos para allá Vamos Ah pues no lo tenía Creo No sé No No lo tenía Vale Me queda Vaya casualmente 169 rubises Vale No voy a gastar más Porque me he quedado Me he quedado Peladísima tío Y a ver A ver Así que El dado lo guardamos En su cajita De dados Halloween Halloweenescos Y Y ahora Lo que debería hacer A ver si lo cumplo Es El resto de rubises Que voy a consiguiendo Ahorrarlos Para Halloween Que sabéis que Halloween Es una época Que me encanta Es mi época favorita De todo el año Y me quiero llevar Todo Lo que haya nuevo Vale Todo lo que trae Nuevo en la tienda Incluyendo a Peach Halloween Que no es nueva Pero no la tengo Y no sé por qué Nunca la compré Todo lo quiero ahorrar Para Halloween A menos que A menos que Metan algún caja de monedas Nuevo En cuyo caso Pues seguramente Me lo compre Así que si Ahorro Y solo caja de monedas Pues lo Pues se me ha liado Pero bueno De momento He tirado En esta cosita Y estoy contenta Ay Me encanta Es que me hacía mucha O sea Tiene muchísimas ganas De volver a meterle El elemento de azar A la tienda Tío Ya que he quitado las tuberías Y me jodieron Esa experiencia Al menos que haya un poquito De random ¿Sabes? Yo sinceramente Se da mucho de menos Esa cosita de Uy Que es lo que me tocará Que sabes que hay cosas Que te van a tocar Sí o sí Pero claro Luego hay otras Que a lo mejor No tienen ni puta idea Y te tocaban regalitos Y eso estaba pues muy guay Y me lo quitaron Y me lo jodieron Y no me da la puta gana ¿Vale? Vale Qué guay Qué guay Vale Segunda pista Tenemos a Es que tenemos a Floruín Que me gusta más Que el Luigi Caballero Dorado O sea Dorado El Luigi Caballero Pero En fin Vamos a salir A Luigi Caballero Que lo tengo más nivel Tengo card de puta mierda A ver Bueno Tengo el El card de Peach Que rubín Que tiene salto Y le doy a subir Bueno No sé si le doy a subir niveles Ya veré Ya veré Si subo niveles Pero este arranque Es pinta chunga Yo aviso De antemano Que pinta chunga Vale Eh A la nivel 6 No sé No sé Lo que me lo hubiese tanto A la nivel 6 Vámonos Vámonos Por cierto Contadme Si habéis conseguido Floruín Que no sé si lo dije antes O se me olvidaba Por los nervios Por las cosas Habéis conseguido Floruín Si os ha escapado Lo podéis conseguir Esta semana ¿Cómo pinta la cosa? Contadme cositas Contadme vuestra vida Por cierto Debería quedarme para atrás Porque tengo un boomerang Y el boomerang Es una puta mierda Porque me marca la asistencia Pero la cosa es que me quede para atrás Para poder usarlo Porque si no En primer lugar Pues no me va a salir un boomerang ¿Sabes? Entonces Vamos Ay coño Por aquí no Ay no sé ni por dónde Coño Socorro No pudo jugar No arranque con esta mierda O sea A ver Voy a salir En uno Vale Porque si no el boomerang Como que no No ¿Sabes? Venga Vamos a usar el boomerang bien Como Se supone que hay que usarlo Y luego te sale Un objeto que no es boomerang Y te quiere jalar Su puta madre ¿Sabes? Y luego la gente dice ¿Por qué tienes el boomerang? No sé Dímelo tú Dímelo tú ¿Por qué lo odio? ¿Por qué no lo odias tú? Esa es la pregunta ¿Por qué no lo odias tú? Es un objeto de infierno Lo digo siempre Ay que me como el placerito Lo digo siempre Me parece el mejor objeto del juego Porque lo puedes Si lo puedes exprimir a tope Diré que puedes hacerte más puntos Que cualquier otro objeto del juego Ahora La sufrición que hay que pasar Para llegar a ese punto De exprimición Épica Buenarda De mierda Tendré en la salud mental A niveles Que yo no quiero volver a experimentar Mi vida ¿Sabes? Hostia Y bueno Lo que voy a decir Y tengo boomerang en el ranking Y no tengo cupones Para subirme a Florruin Entonces Hostia Que hijo de puta Entonces va a ser otra rarquia De sufrimiento Y no quiero Oh A menos ¿Qué pasa esto? Y no tengo la capacidad Porque voy en tercera Y voy a quedar otra vez Voy a quedar Vamos Luigi Joder Verás tú Verás tú Verás tú Por favor No, 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 no No, no, no No, no, no No, por favor No, por favor Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío Esa mierda No, no, no No, no No, tío Bueno Como no puedo estar media hora Farmeando Foros de boomerangios En el vídeo Sabéis que a los mejores puntos Me los haré luego en el directo Dentro de una horita Así que luego exprimeremos a Luigi Y me querré Me arrancar la vida Lentamente Es que si tuviera Como después hubiera Florudo aquí Me iba a pasar de bien Me lo iba a pasar de bien En esta pista Que baja No subo en la rarquia Está jodido Está jodido Y no tengo Madre mía Qué desastre A ver Esta es RX Entonces como tiene Una X Se supone que si habrá No me quedan Puedo hacer de car Tío Vale Lo que pasa es nivel 1 Pero bueno Es que los car de salto Me abren orificios Muy fuertemente No voy a decir cuáles Pero Los car con salto Con acelerón Tío Es que Son los que más me gustan Es la habilidad Que más me gustan los car Y Ay qué bonito De secar Tengo el huevo De flor Uy Vamos Vale a ver Concentración Me de hinchi Uy Hostia De primeras Y por esto me encanta El plátano No es amor Lo que tú sientes Se llama plátano Vale Aquí había un bug Creo De las rampas ¿No? Que se queda Como muy recto Nuti eso Y no avanza bien Como que no fluye La animación ¿No? Vamos Dios me encantan Los putos desertos En los juegos En todos los juegos Me encantan Solo me falta La pista De la De la De la Game Boy Creo que era Es que yo jugué En la de ese Tío La pista De desierto Con el sol cabreado El día que salgan Esa pista El día que salgan De esa pista Mario y Artur Yo ya O sea Ese día Yo ya Pero eso Acupón Que me ha salido Fuerte de Protono gigante Hostia Las putas rampas No Madre 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 Que la lío Que la lío Que la lío Que la lío Estoy perdiendo Combos y mierdas Oh Firasito De dos De editas Vale Creo que el problema Es que el car Se queda como tieso Y no No gira bien Y por tanto Las monedas No las pillas Entonces Esa pista Sin boomerang Pues como que Es jodido O sea Esa Esta La pista Vale Corre Vamos Bueno Oye No está mal ¿Eh? Pasé el primer Intento Bueno No está nada mal Tío Bien Vale Veremos a ver El arranque No tiene buena pinta ¿Eh? Y para esa mierda Tío También es verdad Que no he hecho Muchísimos puntos Pero Vale Aquí está lo mismo Que la Vale Sí Es verdad Que no me he hecho Muchísimos puntos Pero tío Tío ¿Sabes? Por cierto Por cierto Los desafíos premium Una vez que ya Compras el de 20 pavos No puedes Puta mierda Es que aquí te viene Un cupón Por cada Es baratito Pero es que te viene Un cupón Por cada Cosa se me va a circular ¿Sabes? O sea Un cupón Vale Oh 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 Que aquí hay más cuponcitos Es verdad Y me tengo Uno de piloto Quita horas de mierda Y Dos de ala Entonces Para Pepito Estoy jodida Vamos a jugar A la serie rápida No pinta bien Uff Seguramente Acabé comprando El desafío Premium De De 10 11 pavos Para cosas Y que te ocupo más Y subí a Pepito Piraña Al menos Al nivel 5 Tío Porque no sé Si tengo cupones Para subirlo Un nivel más Socorro Socorro Es que tío Ya O sea No quise Subía Al traje Mi La semana pasada Aunque tuviera O sea Tuviera Platón gigante Porque es un traje Mi Y sabéis que Odio Lo más grande Los trajes Mi O sea Después de quitar Tuberías Los trajes Mi Son el segundo Que más Odio De este juego Apunte Este juego Me flipa muchísimo Pero hay cosas Que no me gustan Y no voy a Mentir ¿Sabes? Si no me gusta una cosa La digo Entonces No sé No sé Qué estaba diciendo Me ataca La choche La mujer Ay Mierda ¿Qué estaba diciendo? Tío Soy una señora mayor Que habla Y no sabe Luego lo que Estaba diciendo A eso Que no me No le quiero subir Cupones Es un traje Porque es un traje Mi Y los tengo Bastante Asquete Porque yo quiero subir Pilotes Con cajas de monedas O Porque son gigantes Pero que sean Pilotes de verdad Que no son Tras de mi Entonces Subir a Pepito Piraña Lo veo Más Factible Más Más mejor Que meterle Cupones Un traje Mi ¿Sabes? Entonces Tanto al Pepito Piraña Doradito Como al Floruguin Si les quiero Meter un cuponcito Si tuviera Vamos Vamos Venga hija Dale Vamos hija Dale Vamos Vamos Vale Vamos Vamos Hostia Si Por aquí El plato Me va a perder Un poco No Hijo de frutti Corre 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 Mierda Mierda Bueno Que da igual Que me gane O no Pero Corre 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 Pringao Coma Te quedo con tu ficha Por Pringao Vamos Vale Ahora que me den Una puta mierda Como premio Pero bueno Vale Ok A ver que me dan Doradita Vale Vámonos Piloto Me río Porque la gente No le gusta Esta skin De Peach Me aprieto si será Porque como es exploradora Es más masculina Que con vestiditos Y mierdas Y es como Oh Feminidad Si hay de mierda Bueno me gusta Me gusta el objeto Pero esta Peach Si me gusta Me recuerda mucho Pokémon Pues vámonos Muy bien Peach nueva Para Sata Vale Y ya está Vale Si Bueno Pues la regla es pinta jodía La regla es pinta jodía No tengo cupones No tengo una puta mierda Intenté subir A Pepito Piraña Al 5 Para esta Para esta Mierda Aunque Al ser de saltito La caja de monedas Como que no es la mejor opción Pero Yo soy yo Sabéis que me flipan Las cajas de monedas Y Y soy débil Aunque no me valga Para esta Para esta copa Si veo que no me sirve mucho Pues tengo a todos Deja el 5 Que Sabe Y al repito Pues ya lo tengo subido al 5 Pongo 3 rankings Así que No se pierde nada Os pongo otra vez Mi código Amiwi Vale Os recuerdo que me hacen falta 3 datos Espero que os agregue Vuestro nombre de piloto De Mario Kart Tour De jugador La liga en la que estáis En el juego Y Vuestro piloto favorito De Mario Kart Tour Si falta Uno solo de esos datos No os voy a agregar Vale Voy a agregar Por orden En plan La primera persona que comente Tendrá prioridad Evidentemente Así que Ponedme las cositas Y comentad rápido Seguidme pa' ahí Y os recuerdo que El viernes Mañana no El viernes A las 8 de la tarde De la española Subiré el Speed Paint De acuarela De Floruguin Está a la venta Ya diré detalles En ese vídeo Vale Y que más Ahora A las 8 de la tarde De la española Voy a estar en directo En Youtube Jugando el arranque Así que métete En mi canal En directos Y ahí te espero Cuando estés haciendo el directo Te dejo el Speed Paint De Pepito Piraña Normal Sin ser doradito Tienes el link abajo En la descripción Igual que todas mis redes Y ahora sí te dejo Con los dibujetes Que me deja la gente A través del grupo De Telegram ¿Vale? Que me sigue gente Que dibuja súper bien Os mando un besazo Muy grande Y hasta la próxima chiques ¡Os quiero mucho! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!